En este segmento de Bademecum Veterinario, un especialista en certificación de carnes nos habla sobre las virtudes de la raza Angus. ¿Por qué un productor se debe dedicar a criar Angus? Bueno, en primer lugar porque es una raza noble, una raza británica y es la raza líder del país y del mundo. ¿Cuáles son las cualidades que posee esta raza? Bueno, esta raza como raza británica tiene algo muy importante que es calidad de carne. Y bueno, en lo que es calidad de carne, la asociación tiene una sección que es la parte de atributos de calidad, que tiene un atributo propio que se llama Argentan Angus Beef, que en este momento lo estamos trabajando en esa certificación que le hacemos, es un servicio que le hacemos a los frigoríficos, en este momento en 16 frigoríficos en la Argentina que están exportando más de mil toneladas anuales de atributo, este atributo que le estoy diciendo que es un atributo de calidad que se basa en la raza pura Angus y sus cruzas británicas, porque también en el cruzamiento se logra calidad de carne y un vigor híbrido. Pero en lo que es también carne es líder porque es la que está manejando los mayores volúmenes de exportación de atributos de calidad en la Argentina. Es una carne que está certificada. ¿Esa certificación pesa mucho en la exportación? Sí, es como le digo un atributo de calidad que se diferencia de lo que es la faena general porque tiene un control de la asociación con certificadores idóneos y profesionales que trabajan en los frigoríficos, donde evalúan fenotipo, dentición, tipificación, marbling en el área de ojo de bife. Y todo eso se certifica con un certificado final que se emite al cliente o al comprador como respaldo de esa calidad de carne que siempre va a ser palatable, es decir, tierna, sabrosa y jugosa por la parte racial y por el control de calidad que se hace en los frigoríficos. Y además hay dos establecimientos procesadores de hamburguesas que también están vendiendo hamburguesas de angus certificado. En cuanto a la ganancia de peso, ¿este animal cómo se comporta? La ganancia de peso cuando hay calidad es muy positiva y tiene buena ganancia, por supuesto, es que hay que ver la zona donde está, pero generalmente es también el líder en lo que es calidad de ganancia de peso y en general en todo. Por eso es que en el mundo lo que se está pidiendo es la certificación angus. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Mi nombre es Ignacio Harris y soy el director técnico de carne certificada angus. La pasión por la crianza de angus tiene como fiel exponente a la cabaña Tres Marías de Benito Juárez cuyo director exhibe una vasta trayectoria de premios, cocardas y también campeones en Palermo. ¿Qué nos puede decir usted con su vasta experiencia como criador de la raza angus? Yo creo que es la raza ideal para producir carne, no en la Argentina sino en el mundo. Se está expandiendo hoy en todos los países productores de carne como Estados Unidos, como Brasil sobre todo, se está extendiendo de una manera muy, muy importante. Yo creo que es la que más se ha adaptado a las condiciones, extensiones para, sobre todo para la cría pastoril de países como la Argentina que tiene vastas extensiones para poder tener vacas, porque son muy resistentes a los climas, a los pastos, o sea, se adaptan a cualquier clima y a cualquier pasto. Es una raza realmente muy importante. Yo diría que en el mundo como producción de carne es prácticamente de las primeras. En la Argentina es la número uno lejos. Más del 50% de todo el ganado argentino tiene sangre angus. O angus puro que es como el 50% y hay un 20 y pico por ciento más que como raza cruzante, con razas ebuinas, con otras razas británicas. O sea que es una raza que tiene una prenderancia muy, muy buena en todas partes del mundo. Usted ha tenido aquí en Palermo varios campeones. Sí, hemos tenido 23 grandes campeones, que es el récord dentro de las razas de acá de Palermo. ¿Cómo es esa experiencia de tener campeones aquí en Palermo? Bueno, cuando uno va a hacer algo y lo premian en las pistas porque va no correcto, uno se pone muy contento. Pero realmente no solamente es lo que se ve en la pista y que el toro sea bueno, sino que hoy la tecnología nos da una cantidad importantísima de instrumentos para poder hacer carne. Podemos medir hoy la terneza que va a producir ese animal en la carne, podemos medir el tamaño, la facilidad de parto, la adaptación. O sea, hoy la tecnología nos ha dado una cantidad de... Que no digo que la cabaña es el laboratorio para producir animales que van a ser reproductores de una carne excelente. ¿Cómo influye el confort animal? ¿En cuánto beneficia? En la cabaña, en el manejo de los animales, hasta cuando se cargan. Cargar un camión por gente inexperta que se golpea, no eso, son kilos de carne que se pierden. El animal pega contra el camión al cargarse o una cosa así, bueno, eso ya sería suficiente como para que varios kilos de ese animal no sirvan porque se produce un hematoma grande ahí y la carne se desmejora. O sea, que los animales hay que tratarlos como realmente bien, ¿no? Hay que... todo eso antiguamente, de lazo, no existe más. Hoy hay mangas con cepos que el animal se inmoviliza totalmente, se le puede hacer cualquier cosa sin poder estropearlo. O sea que la criollada, esa de lazo y la apiarada, entonces eso es muy bueno para alguna doma o alguna cosa así que haga. Yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, es así. Pero el animal hay que tratarlo, o sea, es un animal que produce, entonces hay que darle lo que necesita para que nos devuelva con creces el alimento que le estamos dando. ¿Usted le recomienda a los criadores de este tipo de razas el uso de tecnologías modernas y la aplicación de planes sanitarios? No, planes sanitarios fundamentalmente, sí, categóricamente. Que no... todos los planes sanitarios para las enfermedades que pueden propagarse y difundirse en el país, yo creo que está fuera totalmente de foco, ¿no? Eso es concretamente así. En cuanto a la tecnología, yo creo que el laboratorio de las ganaderías son las cabañas, que son porque hay que medirle... Hay que sacarles el ADN para saber lo que van a transmitir, la facilidad de parto, el aumento que van a tener al destete, al año, en fin, el tipo de carne que van a dar, qué área de ojo de bife tienen los animales, qué grasa de cobertura, qué marmoreado dan. O sea, todo eso, la cabaña es el laboratorio que van fabricando todos los padres que se venden con toda esa información. O sea, usted es un catálogo de una cabaña de punta y tiene que tener toda esa información. Entonces, el productor, dentro de eso, compra animales que tienen la posibilidad de transmitir todas estas características. O sea, el laboratorio es la cabaña. La ventaja que tiene el creador de Hacienda General es que dentro de las cabañas puede elegir los animales que realmente se destacan por lo que él quiere corregir o que él más le interesa para producir. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted, es muy amable. Al cabo de esta nota le vamos poniendo punto final, pero solo al programa de hoy. Recuerden que nuestros contenidos también están online y nos pueden seguir en la web a través de las redes sociales. Nos volveremos a encontrar en una semana y como siempre les decimos, no lo olviden, cuiden a sus animales. Vean, va de mecum veterinario. Será hasta dentro de siete días y a pasarla muy, pero muy bien. ¡Gracias!